PSP porcelánico. Pega porcelanato con el mejor producto adhesivo. El PSP porcelánico es un adhesivo modificado con alta adherencia. La aplicación de este adhesivo es sin necesidad de levantar o picar el piso anterior donde será instalado, con lo que ahorrarás tiempo, dinero y molestias. Este adhesivo en polvo, que pega porcelanato, incrementa la adhesividad en la instalación de piezas y lo mejor de todo es que funciona para una gran variedad de recubrimientos, con lo que evitarás gastar en distintos adhesivos para una misma obra. Lo primero en su aplicación es verificar que la superficie esté nivelada, rígida, limpia, sin deflexión y libre de grietas. Además, debes asegurarte de que esté libre de contaminantes, polvo, grasa, cera, etcétera o cualquier otra sustancia que complique el adherimiento. Después de revisar bien tu superficie podemos continuar con la preparación. Lo primero es agregar en una cubeta 5 litros de agua e ir integrando el contenido del saco de 20 kilogramos poco a poco hasta que el polvo se integre con la mezcla. Extiéndela después con el lado dentado de forma vertical u horizontal. Coloca la pieza y muévela al sentido contrario de los surcos. Revisa con el nivelador y da golpes con el mazo para mejor adherencia. Al finalizarse debe dejar secar alrededor de 24 horas para asegurarnos que esté totalmente adherida y seca la mezcla de PSP porcelánico en la superficie. Recomendaciones. Almacenar en áreas techadas, secas y sin mucho sol desde un día antes hasta el momento de su colocación. Si vas a colocar piezas al exterior, evita hacerlo con el sol directamente. No instalar en exteriores descubiertos si se espera lluvias por lo menos en 24 horas posteriores de la instalación o a temperaturas bajas, ya que pueden retrasar y afectar su adherencia. En Cemix estamos orgullosos de que un producto como PSP porcelánico ayude a los constructores a ser más eficientes en sus labores. Contáctanos, estamos listos para ayudarte en el desarrollo de tus proyectos. Si eres un profesional de la construcción, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Cemix. Gracias. 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 Gracias.